Debajo de un arbolito Voy a sentarme a llorar Debajo de un arbolito Voy a sentarme a llorar Por una linda longuita Que se fue de mi poder Por una linda longuita Que se fue de mi poder En la choza de mi longa Llorándome de morir En la choza de mi longa Llorándome de morir Por la culpa de esta ingrata Que en la ausencia me dejó Por la culpa de esta ingrata Que en la ausencia me dejó Debajo de un arbolito Voy a sentarme a llorar Debajo de un arbolito Voy a sentarme a llorar Por una linda longuita Que se fue de mi poder Por una linda longuita Que se fue de mi poder En la choza de mi longa En la choza de mi longa Llorándome de morir En la choza de mi longa Llorándome de morir Por la culpa de esta ingrata Que en la ausencia me dejó Por la culpa de esta ingrata Por la culpa de esta ingrata Que en la ausencia me dejó Por la culpa de esta ingrata Que en la ausencia me dejó